Dale like para un hacker menos en Free Fire Te lo pido yo, la virgen ¡Bless! ¡Estoy agarrando señal, carnal! ¡Estoy agarrando señal, carnal! En ese momento, Cell sintió el verdadero terror ¡Noooo! 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 ¿Tenemos compañía? ¡La tenemos! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Boo! ¡Ay no puedo hacer eso güey! ¡Eso tuvo que doler! ¡Hola Dios soy yo de nuevo! ¡Padre nuestro tú que estás! ¡Sí! Yo voy a gozar como no lo puedes imaginar ¿Eso es posible? ¡No sirve para nada! ¿Por qué me persigue la desgracia? ¿Y ahora qué? ¡Dispárame! ¡Yo ya estoy muerto! ¡Ya estoy en una ventana! ¡No está volando! ¡No está volando! ¡Eres mi ídolo! Si ves esto, te quiero La neta carna O sea, no sabes con quién te estás metiendo Compa Permiso señor gado, me la saco ¡No! 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 ¡Qué pedo! ¡Amigo! ¡Uuuh! ¡Qué miedo! ¡No, no, no, no! ¡No! Encima, atención ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Se fugió el juego del juego de nuevo ¡A loco! ¡Palo! ¡Demonios, hábitales, free fire! ¡Demonios! ¿Qué chingados es esto? ¡Tolio! ¡Oiga! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Me ayuda! ¡Y volvemos a la normalidad! ¡Eso estuvo feo! Me da asco ¡Bien hecho! ¡Aaaaaaah! ¡Que gracioso! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¿Qué rayos es eso? Tienes hasta la madre Hasta la vista Ahí te ves ¡Qué asco que das! ¡Uf! ¡Qué asco que da este cerdo, eh! ¿Qué mamada? ¡Qué asco que da este cerdo! ¿Qué mamada? ¿No te sientes mi vieja jo... Ya es toda la hue... ¡Tire mi tiempo, I try, when I fall back, I don't know what's going on, now changed my mind, now... ¡F***! ¡Eques! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!